Hola, hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Otra vez aquí, amigos. Bienvenidos a Empezando a Escribir, ya sabéis, mi podcast sobre literatura, mi podcast donde os voy hablando de diferentes aspectos de la escritura, de cómo escribir, de cuál es mi proceso, consejos, reflexiones, entrevistas, charlas con otros autores, un poco de todo de este maravilloso mundo de la literatura y también, pues, orientado, ¿por qué no decirlo? Algunos de vosotros que estáis haciendo precisamente eso, estáis empezando a escribir o ya lleváis un tiempecito escribiendo y, en general, tenéis una cierta predisposición e inquietud por escribir, por la literatura. Amigos, esto es un episodio... no sé cuándo lo publicaré, no sé cuándo lo publicaré porque tengo algunos episodios grabados y no sé qué orden le pondré. Esto es irrelevante porque vosotros lo escucharéis cuando llegue el momento, tanto da, y es un episodio centrado en Edor, en Jackson Hole, mi última novela, cuando grabo esto, al menos, mi último bolsilibro, mi última novela corta, de terror, esta vez es terror dentro de mi colección Miscelánea, donde tocaré diferentes géneros. He hecho ya una aventura en el western, me he aventurado en el western con Vance Lorigan y ahora toca el turno de este Edor en Jackson Hole. Veréis, grabo esto porque no deja de ser una suerte de ensayo, o no ensayo del todo, porque es simplemente un episodio donde os hablaré de Edor en Jackson Hole, de esta última novela mía, de este último bolsilibro, novela corta, y estaré presente, el motivo es porque estaré presente en el festival de cine de Samboy, el Fanboy, el festival de cinema fantastic de Samboy, Fanboy, que lleva ya unas cuantas ediciones y este año está dedicado a Japón. Un poco el leitmotiv es Only Happens in Japan, solo sucede en Japón, y han contado conmigo los compañeros, muchas gracias desde aquí, por ejemplo al director, al amigo Hugo Cobo, que me contactó para estar en una mesa redonda, junto a Ana M. Vargas, y también me ha dado la posibilidad, me dio la posibilidad, porque aunque para mí es futuro, para vosotros cuando escuchéis esto ya será pasado de presentar mi libro en el festival, además en un sitio muy chulo, que son los jardines del Ateneo, los jardines del Ateneo, en Samboy, y esto va a ser una especie de, una suerte de charlas, si os gusta el cine de serie B, si os gusta el cine un poco gore, el cine un poco sangriento, ahí con vísceras, el cine, un cine de los 70, 80, o al menos tuvo gran repercusión en esas décadas, y también los libros de terror, como este Edore en Jackson Hole, os voy a contar también, pues eso, os voy a contar lo que viene siendo la propia escritura de un libro, os voy a tratar de dar consejos de cómo se escribe un libro de terror, este ha sido el primero que hago, pero bueno, no deja de ser un, tiene una cierta técnica, o requiere de una serie de recursos, o podemos reflexionar sobre cómo llevarlo a cabo, qué vamos a tocar en los libros de terror, cuáles son las constantes del género, y cómo podemos inspirarnos, como es en este caso, o vincularlo al mundo del cine. Como os digo, esto es algo parecido a un ensayo de la charla que haremos en Fanboy, el día 13 de julio, y lo haré junto al amigo Fernando Pérez, un saludo, un gran abrazo desde aquí al amigo Fernando. Fernando Pérez tiene un podcast, igual alguno de vosotros lo conocéis, porque tiene un podcast de cine que se llama El perro rotonda. Fernando es un erudito, es un lector insaciable, la verdad es que lee un montón de libros, ve un montón de películas, yo no sé de dónde saca El tiempo el amigo Fernando, porque trabaja un montón, está con la familia, son esos casos que pensamos que tiene que tener clones, hay varios Fernandos, porque no sabemos cómo llega todo, y como os decía, colabora en Sin Audiencia, es fundador de Sin Audiencia, otro podcast de cine ya mítico, con mucha trayectoria a sus espaldas, y estará conmigo en la charla, hablando de Doran Jackson Hall, además os comenté que me había ayudado con la cubierta, que es obra del maestro Enric Torres Pratt, muchas gracias, y estará conmigo ahí en la ponencia. También me acompañará David Garnacho, mi colega David, que también es escritor, ha escrito varios guiones, y bueno, ha escrito varias cosas, tiene bastante pasión por el tema de escribir, es, entre otras cosas, es el presidente del cinema de terror, del festival de cine de terror, de Sabadell. David Garnacho además le gusta mucho el terror, es el director del festival, por algo será, ¿no? Pero me ha agradado, me ha agradado que tenerlo, que pudiera compatibilizarlo, y que me acompañase en la charla de fanboy. Así que estarán conmigo, seguro que aporta muchísimo, y evidentemente se ha leído el libro, pues también me podrán comentar alguna crítica constructiva, supongo, y también ambos, tanto Fernando como David, Fernando Pérez como David Garnacho, saben mucho de cine, y pueden, pueden ahí aportar muchas cosas. Porque este Doran Jackson Hall, este libro de terror, este bolsilibro de terror, que saqué, porque creo que esto, ya digo que esto será, os hablo en futuro, pero lo escucharéis luego más adelante, salió el 17 de julio de 2024, este, este nuevo bolsilibro, y sí que desde que lo cree, lo vinculé mucho al mundo del cine. Quería escribir una historia, pues, ambientada en los 70 u 80, finalmente la ambienté en los 80, y puede parecer un poco tópico, pero luego me desvíe, pensé, una historia de terror en formato bolsilibro, pues puede quedar bien que sea un poco un homenaje, o al menos un, pues, que tenga una mirada a esas antiguas películas de terror, esas pelis, sobre todo de los 80, de los 80, perdón, al menos en mi niñez han quedado grabadas en la memoria, pues, ¿qué os digo yo? Esos Halloween, esos Viernes 13, esos, y hablo en plural, porque como sabéis, son sin duda sagas, esos, Pesadilla en el Mestreet, etcétera, etcétera, todas esas películas de psicópata, de un psicópata, de un psicópata, de un psychokiller, en ocasiones con ciertos tintes sobrenaturales, o ciertos poderes, incluso podríamos decir, que mataban indiscriminadamente, pues, sobre todo a muchachos y a gente joven, que se sentían identificados, el espectador con ellos, porque normalmente estas pelis atraían a mucha, a mucha juventud. Así que en Edoren Jackson Hall, evidentemente, está muy vinculado al mundo del cine y al mundo de los slasers. ¿Qué son los slasers, amigos? Algunos de vosotros, evidentemente, ya lo sabréis. Como os digo, Edoren Jackson Hall es metacine, luego os hablaré un poquito más de esto, pero es puro metacine, me gusta mucho cine dentro de cine y todo este tipo de juegos. Ya lo habréis visto con algunos otros de mis libros, por ejemplo, con Pulp Reality, que tenía mucho de metaficción, un escritor que interactuaba con sus personajes y demás. Así que este Edoren Jackson Hall es un gran homenaje a los slasers, esos slasers de los 70, de los 80, quizás más. 80, tal vez por experiencia personal, que los disfruté más en cine y en videoclub, quizás, como muchos de vosotros y vosotras. ¿Y qué son los slasers? ¿Qué son los slasers? Por si alguno anda un poco despistado o para aclarar un poco el tema, pues esta palabra técnica, este tecnicismo, pues se tratan de un subgénero del cine de terror que está englobado dentro del cine de explotación, donde normalmente hay un psicópata que asesina brutalmente a un buen número. Normalmente eran o son en los slasers jóvenes y o adolescentes. Slasher proviene de la palabra en inglés corte o cuchillada, también podríamos quizás traducir, que en inglés es slash. Por lo tanto, er final, slasher, sería pues el acuchillador o el cortador, si lo tradujéramos, y básicamente es el propio asesino el que da nombre al género. Igual como os he dicho antes, es mejor un ejemplo que todo esto que os estoy contando, ¿no? Todo esto que os estoy contando. Si os hablo de Freddy Krueger o de la franquicia Pesadilla en el Mestreet, os estoy hablando sin duda de un slasher, no hay ninguna duda, verdad. O si os hablo de, pues, Michael Myers de Halloween, de la saga Halloween, os estoy hablando de otro slasher. Es difícil el género, y os hablo de los slasher porque Dorian Jackson Hall es básicamente, este libro es un slasher, es básicamente un slasher hecho libro. No es del todo eso, pero sí que es en gran parte sigue la fórmula de los slasher, de esas películas de, como os estoy diciendo, del género de terror, donde mataban ahí gente a punta pala y se pasaba mucho miedo, y cuál sería el próximo que caería, y todas esas constantes que tenían estas películas, como sabéis. Y como os digo, es difícil saber qué definió los slasher, ¿no? En ocasiones los géneros de cine y los subgéneros no nacen un día, hola, saco esta película, o no suele ser lo común, y ya define a este género o a este subgénero. Normalmente hay un proceso de formación, diferentes pelis, pues van tocando unos temas o van innovando en muchas ocasiones, en varios aspectos, y esto va tomando forma y va creando a un género o a un subgénero. Con los slasher pasa algo similar. Podríamos decir, y todo esto lo comentaremos en la charla, y evidentemente lo harán mucho mejor que yo el amigo David Garnacho y el amigo Fernando Pérez, como os digo, se puede considerar más o menos que hay unos proto slasher, unas películas que comenzaron a salir y que pueden ser la semilla de lo que luego acabó siendo el subgénero de los slasher dentro del cine de terror. Serían películas que ayudaron a dar forma a este particular fenómeno, pero que todavía no cumplirían con todas esas características que irían haciendo, pues irían formando el género en sí, que quizás sería en los 70 y en los 80 cuando se puede decir que tomaron forma y se volvieron extremadamente populares. Realmente pues ganaron mucho dinero en... hicieron... cosechar mucha pasta en taquilla, incluso seguramente en esa época que no había plataformas como Netflix y todo esto, pues seguramente os sonará muchísimo de los videoclubs. Como os digo, hay una serie de películas, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que se pueden considerar proto slasher, son prototipos, son gérmenes, están germinando todavía, ¿no? Es como la semilla de lo que serían luego los slasher. Psicosis de 1960, esa gran película e importante película del maestro Alfred Hitchcock, podría ser reconsiderada como un proto slasher. Algunos igual podrías decir, hombre, es un slasher, mata gente, este Norman Bates, este no es del todo o no se interpreta como un slasher por una serie de razones. Una de ellas es que, por ejemplo, no hay tantos asesinatos. Si no recuerdo mal que se vieran, en Psicosis hay dos. La protagonista, y esto ya no es un spoiler tras tantos años, ¿no? Este giro de tuerca increíble que nos hizo Hitchcock matando a la protagonista en un minuto de la película relativamente tempranero. Y bueno, no, realmente Norman Bates durante el metraje de psicosis no vemos muchos asesinatos, entonces no sería un slasher propiamente dicho. Luego tiene muchos componentes policiales, porque están investigando la desaparición del personaje principal, de la chica que muere. Y también es una peli pues con tintes más de drama y tiene aspectos más psicológicos, más profundos. Es una gran película, evidentemente, o a mí personalmente me encanta, pero no se podría considerar quizás un slasher. Sí que es cierto que está la ultra archiconocida escena de la ducha y cómo matan al personaje principal, que bueno, sí, eso son cuchilladas, son slasher, y puede haber influido mucho en los slasher. Pero no podríamos considerarla como una película todavía slasher propiamente dicha. Más proto slasher, pelis que, como os digo, ayudaron a formar este particular subgénero. Y en lo que este subgénero, los slasher, sin duda, tiene mucha importancia en mi libro, en Edor, en Jackson Hole, porque es prácticamente un slasher, es un slasher hecho libro, una película slasher de serie B, incluso, luego os cuento, hecha libro. Otra película, proto slasher. Vamos a repasar así brevemente el fotógrafo del pánico. Igual habéis visto, no es tan conocida, quizás como psicosis, en inglés sería Pipping Tom, es de 1960 también, curiosamente, y sería considerada o se puede considerar como una de esas películas que fueron las primeras piedras de lo que luego se convirtió en el género. Ya os digo, sin entrar en muchas disquisiciones y más películas que podríamos ser proto slasher, pero claro, las fronteras son difusas. ¿Qué realmente un slasher nunca está realmente claro y no se creó el subgénero? En plan, venga, chicos, aquí tenéis una lista. A partir de ahora, esto van a ser las películas slasher y tenéis que cumplir los requisitos al pie de la letra. Evidentemente, el cine es muy plural, muchos creadores van tomando partido, van pues dando rienda suelta a su creatividad y salen películas en diferentes países, además, y van componiendo un género, en este caso el género de los slasher. Sí que podríamos decir, y en mi libro, en Edore in Jackson Hole, en este libro del que estoy hablando de terror, sí que podríamos hacer una serie de checks, podríamos hacer una serie de comprobaciones. A ver, ¿cumple este requisito para ser un slasher? Creo que podríamos hacerlo con el libro, ya veréis cuando lo leáis. Algunos de vosotros que estáis aquí quizás lo habéis leído ya, pero sí que podríamos hacer unos checks tanto en el libro, Edore in Jackson Hole, como en las películas, en diferentes películas slasher, para ver cuáles son las constantes, cuáles son los requisitos, podríamos decir, para considerar un film slasher, del subgénero slasher. Y vamos a nombrar algunos de ellos, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el malo, el villano de la peli, ese psycho killer maligno y tal, son seres humanos, tienen que ser seres humanos para que sea un slasher, o al menos lo fueron en algún momento. Ejemplo claro, pues Jason, de Viernes 13, ultraconocido también. Como he dicho, Michael Myers, de la saga Halloween, la primera ya sabéis que fue del maestro John Carpenter. Otro ejemplo válido a lo que he dicho, y tocando los slasher más conocidos, pues evidentemente Freddy Krueger. Como os digo, o es un ser humano o fue humano. No vale de slasher, pues por ejemplo, si me decís, oye mira, es que hay muchos asesinatos. Un ejemplo tonto que os pongo, tiburón, de Steven Spielberg. No es un slasher, es un bicho, es un animal. Los slasher, el malo, el que asesina, múltiples veces, tiene que ser humano. O al menos haber sido un ser humano. Si os fijáis, es algo que cumplen todos los slasher. ¿Se cumple Nedor en Jackson Hall? Sin hacer spoilers, yo creo que sí, que sí que es un ser humano. Pero ya me entendéis, si fuese por ejemplo una bestia sin mente, que mate un montón de gente. Os he puesto pues el ejemplo de tiburón, que es archiconocido también. Pero si fuera, pues ya no se considera un slasher, porque no es como una bestia, o imaginaos, un oso que mata gente. O cualquier chorrada que se han hecho miles en la historia del cine, pues ya no valdría. O incluso si hubiera, yo que sé, un fantasma sobrenatural, diabólico, que yo que sé, que toma forma, o que de alguna manera va matando gente, ya no es un slasher, porque como os digo, no es un villano. O sea, el nuestro villano del slasher no es un ser humano, o al menos lo ha sido. O sea, que es uno de los checks que podemos hacer. Más requisitos para poder considerar una película slasher. Y espero que estéis aprendiendo algo sobre los slasher. Yo al repasar todo esto, sin duda lo estoy haciendo. Uno de los requisitos de otros, otro de los requisitos, mejor dicho, sería que el psicópata de los slasher elige matar, o se ve obligado a ello, a hacerlo, de forma indiscriminada, por la venganza o por el simple placer de hacerlo. No vale que maten por otras razones más elaboradas. Hay películas que podías decir, esto puede ser más o menos un slasher. No porque, por ejemplo, el asesino mata a más de una persona, de forma sangrienta quizás, pero lo hace por motivos, por poder, por la búsqueda de proteger a su familia, o a los suyos, o a sus seres queridos. Entonces ya no sería un slasher. Si os fijáis, los slasher, los villanos, otro de los requisitos, es que matan, o por venganza, o matan, se ven obligados a hacerlo, pues de forma, por el puro placer de hacerlo, ¿verdad? Es un poco así. Y estoy pensando en ejemplos, pues evidentemente, pues vuelvo a viernes 13, pues ya recordaréis, ¿no? Jason mataba, pues un poco en venganza, de lo que le habían hecho de pequeño, ¿no? En ese camping y todo esto, ¿no? Todos, todos, si lo pensáis, lo cumple, pues yo que sé, Freddy Krueger, por venganza. O otros slasher donde el psicópata es más loco, mata simplemente por el simple placer de hacerlo. No mata con un móvil de decir, voy a obtener beneficio económico, voy a obtener, voy a tener unos motivos más elaborados. No, mata por el placer de hacerlo, o como mucho, por venganza. ¿Se cumple esto en Edorning Jackson Hall? No quiero desvelar mucho, pero vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. Más, más requisitos, más checks que podemos hacer de decir, ¿esto es una película slasher o no lo es? Pues los slasher siempre tienen un body count, un recuento de cadáveres. Esto es, evidentemente, pues otra de las constantes de los slasher. En un slasher no vale que haya un asesino y que cumpla incluso los requisitos que he dicho antes, pero mate una o dos personas en toda la película. Tienen que ser más, tienen que matar a más gente. Tienen que ser asesinatos indiscriminados y para mantener eso, para crear el modus operandi del asesino, que va a ser realmente la columna vertebral de la película, y establecer su amenaza. Si os fijáis en los slasher, hay muchos asesinatos. O sea, el body count, el recuento de cadáveres, pues vamos a tener que sumar unos cuantos. Más requisitos. Vamos definiendo y viendo más qué son los slasher y, de alguna manera, qué es Edoren Jackson Hall. Pues los slasher se estructuran en sus asesinatos gráficos y claramente visibles en muchos de los casos. Esto es la madre del cordero de estas cintas, de este tipo de películas, y también lo es de este libro de Edoren Jackson Hall. Los asesinatos van a ser muy importantes. Estos crímenes van a ser impactantes, en muchos de los casos sanguinolientos. Va a haber ahí sangre y vísceras. Y los personajes, que normalmente suelen ser jóvenes, como os he dicho antes, empiezan a desaparecer poco a poco, y el body count va aumentando. Está claro que realmente lo importante de los slasher son los asesinatos, si lo pensáis bien. Pues que vaya muriendo gente, personajes, se vaya cerniendo la amenaza sobre ellos. Cada vez van quedando menos y es uno de los tópicos y de los que dan uno de los ingredientes de estas películas y de este libro. Más, más cosas de los slasher, más checks que podemos ir haciendo. Vamos completando, esto sí, esto sí, a ver qué más. Rara vez se centran en investigaciones policiales o detectivescas. Esto, si lo pensáis bien, normalmente no se incide mucho con la policía. En los slasher se pasa mucho de su eslayo cuando matan a alguien. Igual recogen un cadáver y poco más. No se centra en la investigación policial que puede haber detrás. Esto sucede, por ejemplo, en algunos thrillers psicológicos que pueden ser confundidos por slasher. No, en ese caso sí que se le da mucha más importancia a la investigación policial. O los yalos, los yalos, ese género del cine italiano, que también tan conocido. En los yalos sí que hay muchos asesinatos, en muchas ocasiones hay sangre. En ocasiones hay muchos de los requisitos que os hemos ido mencionando, pero se centran más en las investigaciones policiales. En los slasher no. Normalmente no hay interrogatorios, no se centra. Simplemente se mata y ya está. Es otra de las constantes. Yo creo que con estos puntos que os he comentado, ya tendríamos más o menos una definición de lo que son los slasher, de lo que son estas películas. Así que podríamos citar unas cuantas de ellas, algunas pelis slasher. Pero antes voy a irme, voy a irme a los bolsilibros. Porque aunque aquí, en este podcast, supongo que ya os he hablado de los bolsilibros en más de una ocasión, lo he hecho. Quizás no habéis escuchado ese episodio en concreto. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Si estoy publicando bolsilibros y en los últimos casi dos años ya me he centrado más en la escritura y publicación de bolsilibros, pues es normal que os hable algo de los bolsilibros. Y este Edor en Jackson Hole es un bolsilibro. Bueno, no deja de ser ese formato de libro. Es un bolsilibro y igual que os estoy hablando de los slasers, que han influido sin duda a este libro, pues también aquí se juntan dos aspectos en ese sentido. Slasher, que viene mucho de la cultura de videoclub y el cine de barrio, cine de los 80. Cine popular, al fin y al cabo. Y esto es lo mismo, esto sería cultura popular. En la literatura popular patria, los bolsilibros. Hablaremos en la charla, hablaremos de bolsilibros o al menos pondremos al público en situación, o como os puedo estar poniendo yo a alguno de vosotros ahora mismo, porque claro, ¿qué son los bolsilibros? Pues no, algunos no lo conocerán o verán esos libros pequeñitos. Ya veré unos cuantos ejemplares de Edor en Jackson Hole o de otros de mis bolsilibros, incluso de bolsilibros clásicos, de los antiguos, de los auténticos, por así decirlo. ¿Qué son los bolsilibros? ¿Qué sería, no? Bueno, pues son unas publicaciones, como os digo, de la literatura española. Este formato, este número de páginas y este tamaño, sí que se exportó creo luego a otros países, pero básicamente nació aquí, nació en España. Los bolsilibros serían literatura pulp, esa literatura americana o inglesa que llegó a otros países, esa literatura barata, con temas, he hablado antes de cine de explotación, pues podría decir algo parecido en cuanto al pulp, que no deja de ser, o era, al menos en su día, literatura de explotación, con temas más populares, más un poco llamativos para el público, ¿no? En ocasiones buscando la sangre, buscando el erotismo, buscando el sexo, los crímenes. Eran, pues, publicaciones muy económicas, los pulp, como sabéis, y los bolsilibros es una versión patria, una versión española en este caso, de esas publicaciones pulp. ¿Por qué los bolsilibros son más pequeños, entonces? Igual sabéis que el pulp era normalmente publicaciones más grandes, a dos o tres columnas o a varias columnas, con ilustraciones y tal. Sin embargo, los bolsilibros, mostraré alguno y como ya sabéis, suelen ser 10 por 15 aproximadamente centímetros, mucho más pequeñitos. Eran de unas 100 páginas, al principio unas 128 páginas, y luego fueron menguando a más o menos 96. ¿Y por qué quizás os preguntaréis? O yo me preguntaba, ¿por qué menguaron, no? ¿Por qué no se, no hicieron publicaciones, que las hubo en España antes también, tipo el pulp americano? Pues, es por el motivo, es la posguerra. Es la posguerra, como sabéis, España, pues, después de la guerra civil, tuvo unos años de auténticas penurias y problemas, como es evidente con este tipo de conflictos, y uno de los, no había mucha, pues, había escasez de papel, creo recordar, que había leído en diferentes sitios y tal, y eso hizo que nacieran de alguna forma casi accidental los bolsilibros. Hacer la letra un poco más pequeñita y hacer publicaciones, en este caso no solían tener ilustraciones, al principio a lo mejor tenían y luego fueron, pues, prescindiendo de ellas, y eso, número de páginas muy pequeño, papel malo, letra más o menos pequeñita, novelas cortas, que, por escasez de papel. Lo bueno, esto a lo mejor sería, pues, después de la guerra civil, 40, 50, empezaron a ser cada vez más populares, y poco a poco, pues, bueno, ya se estabilizaron, se consolidaron por diferentes editoriales, por ejemplo, Bruguera, Royan y varias editoriales, la más conocida es, seguramente, popular sea Bruguera, y, bueno, empezaron a vender, fue un fenómeno de masas. Tenemos que tener en cuenta que cuando nacieron los bolsilibros, o no solo cuando nacieron, sino décadas posteriores, claro, no había otras ofertas culturales como tenemos ahora. Igual ir al cine en España era caro, no había tantas salas de cine, había más cultura, pues, de... Había más población, pues, viviendo en aldeas, en pueblos, no estaba todo tan polarizado como hoy en día en ciudades, había escasez de todo, el transporte no era tan fácil, así que, pues, en formas de ocio, leer y leer barato, pues, los bolsilibros se consolidaron como una opción más que apetecible. Además, eran muy económicos y tenían otro aspecto estos bolsilibros que llevaremos de los originales, aparte de Doran Jackson Hole. Lo que tenían es que se podían cambiar. Una vez leídos, se cambiaban, que era algo muy habitual, como incluso con cómics o con otras publicaciones, pues, los bolsilibros eran, sin duda, cambiados y pasaban de mano en mano. Así que, imaginad, pues, en esa época, pues, no había televisión, casi, porque estamos hablando, aunque luego sí que años más tarde fue llegando y los bolsilibros estuvieron prácticamente desde los 30, 40, yo diría, hasta el año, hasta los años 90. O sea, se expandieron durante bastantes décadas y, evidentemente, en los bolsilibros hubo muchos géneros. Aquí estamos hablando hoy, os estoy hablando de Doran Jackson Hole, que, como os digo, es colección miscelánea y es género terror, pero los bolsilibros había muchísimos géneros. Había, evidentemente, una ingente cantidad de publicaciones de novela romántica. Se triunfaban mucho, las más que populares, yo creo, Corín, Tellado y demás. Y luego había, pues, había también publicaciones de muchos géneros, ciencia ficción, entrofuerte, terror, ya más en los años 70, 80. Había bolsilibros de muchos géneros. Evidentemente, el western, los bolsilibros del oeste, esos pistoleros, esos vaqueros, esos duelos, pues, evidentemente, hay una gran cantidad de ejemplares y había un montón de colecciones. Si os digo marzo, marcial, perdón, la fuente Estefanía, seguramente os habéis oído hablar de él o fue extremadamente popular. Los bolsilibros fueron eso, fueron durante muchas décadas un escape de la población española, una cultura realmente popular, nacidos tras la guerra, en época de posguerra, y durante muchos años de dictadura, fueron de alguna manera un refugio, un refugio para soñar para todas esas personas que no tenían otras capacidades, otras posibilidades, de quizás acceder a literatura más elaborada o más cara, libros más caros. También fueron la puerta de entrada a la lectura de muchas personas. Si lo pensáis bien, los bolsilibros, pues, hicieron leer a muchas personas porque, al ser populares, mucha gente la veía en casa de sus padres o de sus abuelos. ¿Y qué serán estos libritos con estas portadas tan llamativas? Y ya si veías a personas leer, o yo qué sé, supongo, en el autobús, en la época, pues, habría gente leyendo bolsilibros. Evidentemente, la gente en esa época no estaba con el móvil, ni estaba en su casa, en el ordenador, con internet. Ya os digo que, a nivel ocio, los bolsilibros eran una opción muy interesante, por lo económica que eran, porque no había muchas más, así que es normal que triunfaran durante tantos años. Los bolsilibros a día de hoy, y uniéndolo un poco con Edor en Jackson Hole, con este libro del que os estoy hablando y del que os hablaremos en la presentación en Fanboy, junto a David y a Fernando, pues, podían considerarse como neobolsilibros. Como os digo, los bolsilibros, tras el cierre de Bruguera, esa gran editorial de aquí de Cataluña, precisamente, tras el cierre de Bruguera, que si no recuerdo mal, fue en el 85-86, pues, curiosamente, cayeron muchísimo. Era tan importante la red que tenían, no solo distribuían en España, sino en más países, sobre todo de habla hispana, por lo que recuerdo. Y yo me he encontrado bolsilibros en otros lugares. Yo, por ejemplo, el año pasado viajé a Portugal y había bolsilibros antiguos en portugués, en Portugal, y creo que en más países se exportaron un poco, incluso adaptado a su propio idioma, ese formato tan pequeñito y tan económico, que era, por así decirlo, como un formato, una manera de redefinir las publicaciones PAL. Yo creo que podríamos considerarlo un poco así a los bolsilibros. Como os estaba diciendo, los neobolsilibros, los bolsilibros de ahora, de posteriores a los clásicos, podríamos decir que los clásicos llegaron hasta ediciones B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!